¿Qué es la policía? Muy poco dignos de mención y de ser resaltados. Contaban con eso, con la indefensión de la policía, pero ¡oh sorpresa! Uno de los abogados más notables del país resolvió que él defiende a la policía y que él defiende el ESMAD. Obviamente yo doy por descontado que no le va a cobrar a este personaje de la policía que por accidente dio de baja al famoso Dilan. Estamos con ese abogado que asume la representación y la defensa, no solamente de quien disparó, es de la policía y es del país que tiene derecho a defenderse. Doctor Abelardo de la Espraya, muy buenos días. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para su mesa de trabajo y para todos los oyentes a la hora de la verdad. Es un placer, como siempre, estar en su micrófono. Doctor de la Espraya, ¿usted ya sabe a quién va a defender? ¿Quién por accidente disparó un tiro que es imposible? He hablado con muchos expertos en estos temas de disparar a distancia y con un arma de estas es imposible acertar un blanco y un blanco móvil a 50 o 60 metros de distancia. Fue un accidente, pero usted va a defender a esa persona. ¿Ya sabe a quién va a defender? Por supuesto, voy a defender a este miembro del ESMAD que estaba cumpliendo con su trabajo. Es lo mínimo que puedo hacer, después de todo el sacrificio de nuestra policía, de nuestro ejército, de nuestra fuerza pública, por velar día a día por la honra, bienes e integridad de los colombianos. No puede ser, doctor Londoño, que sea lapidado ante la opinión pública un hombre que ha tenido una vida intachable de servicio a la patria y se exalte a una persona que, como Dylan, probablemente debía estar en otro lado y no allí. Yo lamento que este muchacho haya muerto, ni más faltaba. Cualquier muerte es lamentable, doctor Londoño, pero lo que sí no voy a permitir es que, por cuenta de esa situación, se termine crucificando a un hombre que, repito, lo único que ha hecho es poner el pecho por defender a los colombianos. Debemos rodear la institucionalidad. Asistimos a tiempos oscuros, en donde los buenos son presentados como malos y los malos son presentados como buenos. Doctor de la Espriella, ya sabe, pues, a quién va a defender. ¿Sabe también ante quién lo va a defender? Porque uno diría, es obvio que este es un caso de justicia penal militar. Para eso existe la justicia penal militar. La tiene usted muy clara, doctor Londoño. Evidentemente, la competencia de este asunto recae en la justicia penal militar. Ha ido a cuenta de que esta situación que se ha presentado es por hechos relacionados con el servicio de este policía de la República. De tal suerte que la primera discusión es la competencia, que no admite mayor lucubraciones, la verdad, porque está claro que se trata de actos de servicio, en consecuencia debe ser la justicia penal militar la que conozca de este asunto. Pero supongo que va a haber conflicto en este, porque aquí hay intereses políticos detrás. La izquierda se está moviendo para sacar el proceso de la justicia penal militar, pero, por supuesto, no lo vamos a permitir. Hay sobrada jurisprudencia sobre la competencia, en este caso, por tratarse, repito, de actos del servicio. Y es la primera situación que habrá que sortearse, doctor Londoño. Doctor de la Espriella, supongo que usted estará ya muy bien documentado de cuál fue el ambiente, la circunstancia en medio de la cual se produjo esta muerte lamentable de Dilan, que nadie quería, pero que por accidente se produjo. Pero hemos visto casos y hemos visto escenas que son absolutamente detestables y que explican muy bien en qué condiciones estaba actuando el ESMAD. Seguramente usted vio la escena donde aparecen unos bandidos de estos lanzándose contra tres policías, dos de ellas mujeres y un hombre a las puertas del ICTEC, y los cogieron a patadas y a puños. No sé cuál es la situación de ellos, pero uno pensaría, viendo las escenas, que los iban a herir muy gravemente o que los iban a matar. Y de esto es que estamos llegando a 400 miembros de la Policía Nacional heridos en estos desmanes. Esos no cuentan, doctor de la Espriella. Esos no significan nada. Bueno, fíjese que los muertos y heridos de la Policía Nacional han pasado de agache para la opinión pública, porque detrás de todo esto lo que hay es una intención de explotar esta problemática en contra del gobierno y de las fuerzas legalmente instituidas, como son nuestras fuerzas públicas. Pero claro, a mí me duele muchísimo cuando veo a un ciudadano retando a la autoridad y maltratándolo de esa manera. En los países serios, que no es el caso nuestro, doctor Londoño, usted no se le puede acercar a menos de cinco metros a un policía porque el policía puede dispararle para defender su integridad. Aquí golpean a la policía, al ejército, sale cualquier muchachito blandiendo un machete amenazante, hiriendo a los miembros de la fuerza pública y estos no pueden defenderse. Es que precisamente, doctor Londoño, lo que ha buscado la subversión y sus amigos es tratar de disminuir moralmente a nuestra fuerza pública. Y ellos han entendido, por ejemplo, que el factor diferencial de la guerra está en el aire, por eso se oponen a las fumigaciones, por eso se oponen a los bombardeos, llamando a asesinatos, a muertes que son perfectamente legales a la luz del derecho internacional humanitario como aquellas de menores que están armados. Y ahora pretenden también desmantelar el ESMAD para tener las puertas de la fortaleza abiertas y tomarse así nuestra democracia en desmedro de la salud de la república, doctor Londoño. Eso es lo que está pasando. Aquí vivimos una guerra ideológica, lamentablemente secundada por amplios sectores de los medios que hacen parte de esa izquierda y tratan de debilitar a nuestra fuerza pública con toda. Por supuesto, aquellos ciudadanos que creemos en los valores republicanos, en la democracia, en la institucionalidad. Debemos hacer lo que fuera el menester para evitar ese embate de la izquierda y sus amigos. No podemos dejar que este país nos los arrebate, doctor Londoño, y hay que dar la pelea, cueste lo que cueste, incluso si eso pone en riesgo nuestra propia vida. Doctor de la Espriella, usted habrá tomado nota muy detallada de la famosa resolución que dictó el ministro Riberita. Nosotros lo llamamos así, pues, porque él no alcanza Rivera, sino que se queda en Riberita, cuatro días antes de terminar el gobierno de Santos. Y en esa resolución se dice que en momentos de turbulencia y de turbación del orden público, la policía no puede salir armada. Óigame, pues, no puede salir armada y no puede hacerse acompañar de grupos del ejército para controlar la perturbación del orden público. Eso le dice esa resolución de Santos a través de Riberita, tres o cuatro días, creo que es del 3 de agosto de 2018. Esto es inaudito, pero esto es parte del ambiente en el que estamos y de la situación en que está la policía que tiene que dejarse matar y que tiene que salir inerme ante estos bandidos que la atropellan, que la golpean, que destruyen el mobiliario público, destruyen los medios de transporte del pueblo. Porque aquí, ¿a quién le están haciendo daño? Le están quitando el pan de la boca a la gente más pobre, la gente que no puede trabajar, la gente que vive al diario. Los que tenemos cómo comprar mercado para una semana, esos no vamos a estar tan perjudicados como el que compra a diario, que ha pasado hambre, doctor de la Espriella. Esta es parte de un contorno y de una circunstancia que es esencial para comprender la reacción del ESMAD. ¿No le parece? Completamente de acuerdo con usted, doctor Londoño. Esto obedece a todo un plan macabro, perfectamente diseñado y ejecutado por la izquierda para dejar sin herramientas a nuestra fuerza pública. Porque al final del día, doctor Londoño, es la fuerza pública la que garantiza la supervivencia de la República a través del respeto de la ley y de la aplicación de la misma. En consecuencia, lo que buscan estos fascinerosos es debilitar a su mínima expresión, llevar a su mínima expresión a nuestra fuerza pública para que encuentren, por decirlo de alguna manera, las puertas de la fortaleza abiertas y adentrarse ellos y poder acabar así con todo. Nuestra fuerza pública no puede renunciar a su deber constitucional y legal. La fuerza pública, incluso el ESMAD, está instituido para contener ese tipo de levantamientos. Así opera en todo el mundo. Pero aquí hay una subversión de los valores en donde la guerrilla y sus miembros son encalzados y nuestra fuerza pública vilipendiada y encarcelada. Como le dije al principio de mi intervención, doctor Londoño, asistimos a tiempos muy oscuros y se requieren de mentes lúcidas como la suya para guiar con la opinión y con el carácter a un pueblo que hoy está sin norte porque precisamente lo que está ocurriendo es que le están quitando la esperanza a la gente. ¿Qué puede pensar un niño o un ciudadano de bien cuando ve la agresión a nuestra fuerza pública que no puede defenderse? Pues evidentemente estamos de alguna manera cediendo ante los violentos, cediendo ante la criminalidad porque la fuerza pública tiene la obligación, el deber de defenderse y de defendernos, doctor Londoño. De tal suerte que yo creo que la patria, más que nunca, requiere de nuestro concurso y es allí donde debemos estar para defenderla porque no se trata solamente de la inocencia de un miembro de la Policía Nacional. Se trata de luchar por la dignidad, por la honra de toda una sociedad, de un país. Está en juego nuestra institucionalidad, no solamente la libertad de un policía. Y fíjese usted, cuando uno ve a la directora de Medicina Legal haciendo tipificaciones de conductas, pero además enviando mensajes a través de comunicados de prensa en donde supuestamente hace un análisis pericial del tema, enviando condolencias a la familia de la persona fallecida, queriendo contemporizar con los medios de izquierda dando declaraciones desentonadas, pues uno se percata de que la filtración y el alcance de la izquierda es mucho más grande de lo que podría uno imaginarse. Entonces, la lucha es muy dura porque estamos contra el mundo, contra los medios, contra ciertos sectores en la institucionalidad que están remando hacia el abismo para llevar a este país a esa izquierda radical que tanto daño ha causado en otras latitudes, doctor Londoño. Tenemos noticias, habrá que confirmarlo, que hay funcionarios de la Procuraduría, óigalo bien, que requisan a los policías antes de salir a acompañar las marchas para que no vayan a llevar armas que no le guste a la Procuraduría. La Procuraduría General de la Nación no es la que representa la sociedad en su conjunto. La policía no es la imagen visible de la sociedad organizada para permitirnos la convivencia, el orden, la vida normal de los ciudadanos y la Procuraduría haciendo esto. ¿Qué le parece? Doctor Londoño, hay una sola cosa buena del proceso de paz de Guadalajara y es que sacó del clóset a todos aquellos izquierdosos que son enemigos de la patria. Afortunadamente ya sabemos quiénes son, pero es lo único bueno que ha dejado ese proceso. Todos estaban agazapados y ahora de frente han mostrado lo que son. Es increíble el afecto y la afinidad que hay por la subversión en este país, doctor Londoño. Es increíble. Doctor de la Espriella, lo volvemos a felicitar, le volvemos a agradecer. Este policía, quienquiera que él sea, quienquiera que por accidente haya disparado, porque entre otras cosas está probado. Yo he hablado con muchos especialistas en tiros, yo no sé disparar, evidentemente, a duras penas puede ser cómo se maneja la pistola, porque no me dejo secuestrar eso de ninguna manera. Pero yo no soy especialista en tiro, pero sí tengo muchos amigos especialistas en tiro que me dicen con esa arma a 50 metros de distancia es imposible dar en un blanco. Aquí le pegaron a este muchacho porque se atravesó en el camino de un disparo que no iba para él. Ese tema de balística y de experticia en materia de tiro. ¿Usted, que es persona mucho más capaz que nosotros en estos puntos, ¿no va a ser un tema esencial de este debate? Por supuesto, doctor Londoño, y de hecho, ya nosotros empezamos con la recolección de toda la evidencia, con los estudios periciales apropiados. Recordemos que tenemos esa posibilidad que ya tenemos un informe parcial balístico y todo apunta a lo que usted ha señalado. No puedo dar datos porque se trata, como usted entenderá, de asuntos reservados para la defensa para poder ejercerla correctamente, pero tenemos todo ese punto muy adelantado, todo lo que tiene que ver con los informes periciales. Doctor Londoño, estamos trabajando desde hace una semana en el tema con nuestros investigadores, con nuestros expertos, tenemos un material probatorio recolectado absolutamente fundamental que puedo adelantar y dar cuenta de la ausencia de doble de intención por parte de la gente de la policía de darle muerte a este señor Dylan. La verdad es que yo quiero insistir en esto, yo lamento la muerte de ese muchacho, pero no por ello vamos a permitir que se crucifique a un héroe de la patria. La policía no está sola queridos amigos, el pueblo colombiano la acompaña y en esta materia judicial tan delicada estará con el policía o los policías que puedan ser acusados de esta muerte completamente accidental de este muchachito revoltoso que estaba en el lugar equivocado en haciendo lo que estaba equivocado porque le estaba tirando piedras a la policía, la policía no está sola, está acompañada por uno de los abogados más prestantes del país y uno de los bufetes de abogados más completos y exitosos de la república. La policía no está sola, esa es nuestra conclusión, por eso nuestras felicitaciones y nuestros agradecimientos doctor de la Espriella, esperamos seguir contando minuto a minuto hasta donde se pueda en la etapa instructiva que es reservada los acontecimientos que se desprendan de esta defensa que usted hará del honor de la policía y de esa persona, quien quiera que ella sea que cumpliendo su deber dio de baja a este a este personaje que estaba donde no debía estar haciendo lo que no debía hacer y que no va a ser sacrificado ese miembro de la policía en el altar de los intereses de una izquierda feroz de la revolución molecular disipada. No se le olvide que eso es parte de la revolución molecular disipada. Doctor de la Espriella, nuestras felicitaciones y nuestra gratitud como ciudadanos. Doctor Londoño, muchas gracias. Usted lo ha dicho muy bien, la policía no está sola. La policía está en nuestro corazón y en nuestra mente y vamos a defenderla con ardentía, con todo el valor y la determinación porque los héroes de nuestra patria bien merecen cualquier sacrificio que los colombianos podamos hacer por ellos. Doctor Abelardo de la Espriella, muchísimas gracias por estar en la Hora de la Verdad. Un abrazo para todos, doctor Londoño. En resumen, queridos amigos, la policía no está sola. Quienes creyeron que iban a un festín con este miembro de la policía que dio de baja accidentalmente a Dilan que estaba en el lugar equivocado haciendo lo que no debía estar haciendo. no va a estar solo, lo va a acompañar una de las firmas de abogados más importantes de Colombia y uno de los abogados más significativos de este país, el doctor Abelardo de la Espriella. Ojalá, tiene que ser, lo exigimos, lo manda la ley ante la justicia penal militar que se olviden pues los que desde FECODE estarán también haciendo fiesta con el juicio anticipado contra este policía. Abelardo de la Espriella, abogado defensor del miembro del ESMAD que dio accidentalmente de baja a Dilan estaba con nosotros en la hora de la verdad.